El Jain Una ceremonia Jain era un rito de iniciación realizado por los Selknam u Onas, nativos del norte y centro de Tierra del Fuego, en Argentina y Chile. También constituía un medio de intercambio social, ya que distintos grupos Selknam se reunían para celebrarla. ¡Costi! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Abuela! ¡Bien! ¿Y tú? ¡Bien también! ¡Abuela! Quizás tú me puedas ayudar. A ver, ¿en qué? Mira, es que tengo que hacer una disertación para el colegio y es sobre una ceremonia que tú una vez me hablaste. ¿Te acuerdas cuando me contaste la leyenda del Calafate? Sí. Y me hablaste del Jain. Sí, el Jain. Abuela, tengo que hacer una disertación del Jain. Ah, bueno, yo te voy a ayudar, pero tienes que escuchar atentamente, ¿ya? Ah, ya. Hace mucho, mucho tiempo, Cren, el sol, y Cra, la luna, vivían en la tierra de los Selknam. En esa época, las mujeres dominaban a los varones, a quienes trataban como a sirvientes, obligándolos a cumplir con las tareas más bajas. Entonces, eran ellos los encargados de cargar los bultos, cocinar, cuidar a los bebés o acarrear el agua hasta las chozas. En determinadas ocasiones, las mujeres, dirigidas por Cra, se reunían en un amplio toldo para llevar a cabo una ceremonia secreta que se llamaba Jain. ¿Abuela? ¿Sí? ¿Pero qué era el Jain? Ah, mira, el Jain era una especie de fiesta donde se reunían las jovencitas para ser proclamadas mujeres. Y donde la presencia de los hombres estaba completamente prohibida. Y allí se reunían alrededor del fuego y se disfrazaban. ¿Y cómo se disfrazaban, abuela? Se pintaban el cuerpo con arcillas blancas y rojas y se cubrían de plumas. Y los hombres, abuela, ¿qué pasaba con ellos? Ah, los hombres no se atrevían a acercarse porque le tenían miedo a los gritos que escuchaban y porque tenían miedo a contrariar a los espíritus convocados. Pero un día, tres hombres jóvenes, osados y curiosos, llamados Cid, Queque y Chechu, se resolvieron a espiar a las mujeres durante el Jain. Querían saber qué pasaba en la choza prohibida y develar el secreto del poder femenino. Los tres hombres se fueron acercando despacio, mirando atentamente a su alrededor y ocultándose cuando les parecía necesario. Al llegar junto a la choza, se pusieron a mirar por entre las ramas y los cueros y se dieron cuenta del secreto. Abuela, ¿pero qué secreto? Los temidos espíritus no eran más que sus propias mujeres. A quienes se reconocieron una por una. Entonces, lleno de rabia, Cid lanzó un silbido de alerta para que vengan todos los hombres. Y corrieron rápidamente, llenos de palos y de piedras. Y se fueron en contra de las mujeres. Abuela, ¡qué historia más trágica! Así es, Cospi, pero es la historia de nuestros antepasados y todos deberían conocerla. Sí, abuela. ¿Y qué más pasó en la historia? Ah, rápidamente, Krah. La luna. Así es, Krah, la luna, se dispuso a apagar el fuego sagrado rápidamente y quiso organizar la defensa. ¿Pero creen? ¿El sol? Sí, el sol la enfrentó furioso por el engaño. Enfurecido, le dio fuertes golpes en la cara y la derribó sobre las brasas de la hoguera. Su enojo era tan grande que terminó con la vida de su propia hija, la hermosa Tam-Tam. Hijas, madres, hermanas, esposas, desaparecieron. Todas, menos las niñas que todavía no habían llegado a la edad del Jaim. Cuando los hombres se calmaron, miraron con tristeza todo lo que había ocurrido. Abuela, ¿pero cómo pudieron seguir viviendo con tanta tristeza? ¿Y sin las mujeres? Comprendieron que ya no podrían seguir viviendo allí y decidieron marcharse. ¿A dónde se fueron? Se fueron más allá de los mares, donde el mundo se acaba. ¿Y cuándo volvieron? Volvieron cuando las niñas se convirtieron en jovencitas y los hombres decidieron volver a la misma tierra. Pero la vida de los zonas ya nunca más fue la misma. Desde ese momento, Kren y los hombres dispusieron que el Jaim fuera una ceremonia secreta de la que solo ellos participaran. Y dominaron el mundo, mientras las mujeres, privadas de la protección de Krah, fueron sometidas para siempre. Después de la derrota, Krah, desesperada de dolor y humillación, se sumergió en el mar, nadó hasta el horizonte y desde allí subió al cielo, que sería desde entonces su nueva morada. Estaba furiosa con Kren, con los hombres y con todos los espíritus masculinos, pero también se sentía orgullosa de ser la única que se había salvado. El sol fue tras ella, pero no pudo ni podrá alcanzarla. Por eso se dice que el sol persigue a la luna, y la luna huye del sol. Abuela, qué historia tan triste. Me dio pena. Pero, Krah, la luna, fue muy valiente. Así es, Kospi. Esa es una de las cosas más importantes. Ser valiente. Nunca lo olvides. Y ahora, cuando mires la luna, puedes acordarte de eso. De ser valiente, Kospi. Sí, abuela. Muchas gracias. Me va a ir muy bien la disertación. Chao, abuela. Cuídate. Que estés bien. Chao, Kospi. Que estés muy bien. Cuídate. Besitos. Chao. 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 En la Patagonia, donde los vientos cantan, se cuenta hasta el día de hoy que el hechizo de calafate, permanece los frutos de este arbusto y quien los come una vez, siempre regresará al lugar y se enamorará perdidamente de la Patagonia. El que come calafate, siempre ha de volver. ¡Abuela! ¿Abuela, estás conectada? ¡Abuela! ¡Hola, Cospi! ¿Cómo estás? Bien, abuela, qué aburrida en la casa. Paciencia, Cospi, paciencia. Sí, sí sé. Abuela, ¿qué tienes en ese frasco ahí? ¡Ah, mira! Esta es una mermelada de calafate que yo hice. Cuando pueda, te voy a enviar un frasquito para que la pruebes y me digas qué te parece, ¿ya? Ya, abuela, me encantan las mermeladas que tú haces, son muy ricas y dulces. Pero, abuela, ¿qué es el calafate? ¡Ah, mira! El calafate es un fruto morado y chiquitito y muy dulce. Crecen unos arbustos llenos de espinas y de flores amarillas muy bonitas. Florece más o menos de octubre a enero. ¡Ah, no! Abuela, ¿y dónde crecen? ¡Acá, en esta tierra! ¿Y sabes qué? Se dice que quien come calafate siempre vuelve para acá. ¡Ah, abuela! ¡Qué increíble! Oye, Cospi, ¿tú sabes la historia del calafate, la leyenda? ¿Una leyenda? ¿Del calafate? No, abuela. Mira, es una historia muy, muy antigua. Es una historia mágica. Es una historia de amor. ¡Ay, abuela! ¡Me encantan las historias de amor! Yo lo sé. Mira, es una historia tan antigua que a mí me la contó mi abuela. ¡Imagínate! Y a ella se la contó su abuela también. Bueno, y a mí me gustaría contártela a ti. ¿Te gustaría escucharla? ¡Sí, abuela! ¡Me encantaría! Entonces tienes que poner mucha atención. Escucha. Al iniciarse el otoño en la Patagonia chilena, los bosques ceñirres, lengas y coihues comienzan a tomar un tono característico y le dan a los árboles una gama multicolor, desde el rojo intenso, pasando por los matices del dorado al anaranjado. Esta transformación se repite año tras año, desde épocas inmemorables. En este paisaje vivían hace muchísimos años atrás los Aoniken, o también llamados los Tehuelches. ¡Abuela! Tengo una duda. ¿Pero quiénes eran los Aoniken o los Tehuelches? ¡Ah, Cospi! Los Tehuelches son nuestros antepasados. Ellos eran un pueblo recolector y cazador. ¿Y qué cazaban, abuela? Cazaban guanacos, por sobre todo, con grandes lanzas y boleadoras. Y ellos eran un pueblo nómada. A ellos les gustaba viajar, ellos emigraban. Año tras año, al caer el invierno, los Aoniken emigraban a pie hacia el norte, buscando mejores condiciones de vida, donde el frío no era tan intenso y la comida no faltaba. En la hermosa Patagonia, no solo vivían los Tehuelches, sino que también vivían los Zonas, o Selnam, y entre los Zonas y los Tehuelches, a veces habían peleas y discusiones. La historia de Tehuelche cuenta que hace muchos, pero muchísimos años atrás, Calafate era una hermosa joven Aoniken, de grandes ojos dorados, y era querida y respetada por los integrantes de la comunidad. Su padre era el jefe de una tribu y estaba muy orgullosa de ella. Pero todo cambió, cuando un día, un joven perteneciente a otra tribu, la Selnam, se encontró con ella, con Calafate. En el instante que la joven Calafate y el joven Selnam se vieron, nació entre ellos el más puro y sincero amor. ¡Abuela! ¿Sí? ¿Pero quiénes eran los Selnam? Los Selnam era otro pueblo originario que vivía en la isla Tierra del Fuego. ¡Ah! O sea, el enamorado era de esa otra tribu. Así es. Algunos dicen que él iba camino a un ritual para convertirse en hombre, el Jaín. Pero otros aseguran que simplemente él iba paseando por ahí. Pero lo que es completamente seguro es que ellos se enamoraron completamente. Lo que era un poco imposible, porque ellos dos eran de tribus rivales. ¡Abuela! ¡Entonces era totalmente un amor imposible! Así es. El padre de Calafate se oponía completamente a ese amor. ¿Y qué pasó con ellos entonces? Calafate y el joven Selnam hacían lo imposible para juntarse. Mientras el joven realizaba sus pruebas del Jaín, aislado en la choza ceremonial, Calafate se escapaba de la mirada protectora de su padre para ir a su encuentro. Debido a sus tradiciones, los tehuelches no podían dañar al iniciado Durán del Jaín. El jefe prohibió a Calafate seguir viendo al joven Selnam. Y aunque siempre Calafate había sido obediente ante las órdenes de su papá, el amor de estos jóvenes los llevó a planear escaparse juntos de la comunidad. Y así, una noche, ambos dejaron juntos el campamento y sus chozas y huyeron a través de la estepa patagónica hacia Unaicín, la tierra sagrada de los Selna, donde podrían vivir juntos, sin sospechar que alguien los delataría y le contaría al padre de Calafate. Lo que no sabían estos dos enamorados es que tras un árbol había un tehuelche escuchando toda la conversación. Él era muy leal al padre de Calafate, y luego de oír todo, partió rápidamente a contarle lo que había escuchado. El papá de Calafate se enojó mucho. De ninguna manera él iba a aceptar la relación entre ellos. Así que cuando el jefe tehuelche descubrió que su hija se había afogado, entró en cólera y enfurecido, decidió pedirle ayuda a la chamán de la tribu, ya que consideraba que eso era el resultado del gualicho, un espíritu maligno para los tehuelches. Ella, la chamán, era la mujer más anciana de la tribu y tenía poderes sobrenaturales. La chamán le dijo al padre de Calafate, El amor entre Calafate y el joven Selna nunca se acabará. Es un amor eterno, noble, y va más allá de este mundo. Si quieres que te ayude, solo puedo mantenerlos separados. Pero destruir ese amor, ni con toda la magia del mundo es posible. ¡Abuela! ¿Y qué pasó con ellos entonces? Mira, la chamán intentó muchas veces sacar el espíritu maligno de Calafate. Lo intentaba y lo intentaba, pero no podía. Pues, pues no había ningún espíritu maligno. Eso era simplemente amor. Pero ella tenía que cumplir su promesa. Y es así como ocurrió algo increíble. La chamán, mediante su magia, convirtió a la joven Calafate en un arbusto bajo con filosas tres espinas y con unas preciosas flores solitarias y amarillas, las que son los ojos de Calafate que miran el lugar que la vio nacer. La leyenda cuenta que cuando el joven Selna notó la ausencia de su amada, recorrió incansablemente la pampa. Por mucho tiempo, el joven vagó por la estepa buscando a su amada Calafate. Se dice que su búsqueda y amor por Calafate eran tan grandes que los espíritus Selna, apiadándose de él, lo ayudaron, convirtiéndolo en una pequeña y rápida ave con el fin de volar por sobre las montañas. Y es así como el joven Selna, convertido en pájaro, recorrió las extensas llanuras. Pasó el invierno y la primavera hasta que un día de verano el joven pájaro se posó en un arbusto que no había visto antes, un arbusto con hermosas flores amarillas y al probar sus frutos morados se dio cuenta de que eran tan dulces como el corazón de Calafate. Reconoció inmediatamente a su amor. Al probar de sus frutos morados descubrió en ellos la misma dulzura que surgía del corazón de su amada Calafate. Entonces, no se separó más de su lado hasta que la muerte lo encontró junto a su amor. Por esto, quien coma del fruto de esta planta está destinado a volver a estas tierras australes, ya que no es posible separarse del poder de amor que hay en el Calafate. Y este cuento se ha acabado. Tal como me lo contaron, te lo he contado. ¡Abuela! ¡Entonces ellos se volvieron a juntar! ¡Tenía razón la chamán! ¡Nadie iba a poder romper ese amor! ¡Así es, Cospi! Los enamorados lograron reencontrarse. Y de ahí nace la leyenda y el mito de que quien come Calafate siempre vuelve a esta tierra. Y ahora, como yo te he contado esta historia, ¿tú también la vas a poder contar? ¡Sí, abuela! ¡Esta historia nos pertenece a todos! ¡Ay, abuela! ¡Me tengo que conectar! ¡Tengo clases! ¡Pucha, Cospi! Pero bueno, que estés muy bien y otro día te cuento otra historia, ¿ya? ¡Abuela! ¡Me encantó la historia del Calafate! ¡Se la voy a contar a todos mis compañeros! ¡Gracias! ¡Saludos, mijita! ¡Que estés bien! ¡Tú también, abuela! ¡Cuídate! Dice la leyenda del Calafate que quien se atreva a comer el dulce fruto del arbusto irremediablemente va a caer en el hechizo. ¡Gracias! 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 Gracias.